Generalmente las brigadas están integradas por médico, enfermera, trabajadora social o también puede ser por promotor, promotora de salud y dan información y estas brigadas también toman muestra. No en todos los casos, pero en los casos donde hay un SMS de antecedente. Estas visitas ya se cuentan por miles en la Ciudad de México. Salud en tu casa se orientó e intensificó a raíz de la emergencia sanitaria. La Secretaría de Salud da seguimiento durante 15 días, se monitorea y si es necesario se canaliza a un hospital o a una unidad de salud. Eso lo vamos a intensificar también a través de seguimiento y monitoreo telefónico, sobre todo los casos donde se identificaron comorbilidades. Es un rastreo, un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación Pública. El objetivo es que con base en la información recabada desde el tamizaje hasta la visita de los brigadistas, se tomen decisiones como la reciente implementación de kioscos en las demarcaciones más afectadas o el seguimiento de casos específicos, con el objetivo de evitar más contagios. A nivel local se realizan en promedio de 1.500 a 2.000 pruebas COVID-19 todos los días. Y se han recibido más de medio millón de mensajes de texto al 5-15-15. Con la edición de Ingrid de la Trinidad e Imágenes de Joel Arias, Víctor Diego, 21 Noticias.